Triste miércoles para una familia, pues un hombre perdió la vida en un fatal accidente en la carretera Dolores-Guanajuato. Una camioneta sufrió una volcadura la noche del miércoles 15 de julio. Los hechos ocurrieron a las 11 de la noche aproximadamente sobre la carretera que va de Dolores Hidalgo hacia Guanajuato capital. Al parecer, la camioneta se dirigía hacia Dolores Hidalgo cuando, por motivos que se ignoran, el chofer perdió el control de la unidad cuando pasó a la altura de la entrada a la colonia Francisco y Madero, derribó alguna señalética y todo indica que dio al menos una voltereta. Hipotéticamente, el chofer salió disparado y su cuerpo quedó boca arriba y a un lado de la camioneta con múltiples daños en su carrocería y finalmente quedó en posición normal. Elementos de la policía y tránsito municipal llegaron de inmediato, seguido de los paramédicos de protección civil y bomberos de la cuna de la Independencia Nacional. También llegaron de la Guardia Nacional, pero después de unos momentos se retiraron. Los municipales procedieron a delimitar la zona del accidente colocando cinta amarilla para impedir el acceso de ciudadanos y proteger la escena mientras llegaba el Ministerio Público. Los paramédicos de protección civil revisaron el cuerpo del infortunado hombre que estaba en la carretera, pero solo para confirmar que ya no tenía signos vitales. El hombre había perdido la vida, quizás debido a las múltiples lesiones que recibió en su humanidad, ya que se apreciaba un enorme sangrado en su cabeza. En varios metros alrededor del accidente había señalamientos viales derribados y a una distancia de aproximadamente 100 metros estaba una llanta, tal vez de la camioneta siniestrada que se desprendió durante el percance. La circulación vial quedó cerrada y los automovilistas que llegaban y salían de Dolores Hidalgo eran desviados por un costado de la cinta asfáltica. Según la apreciación, el masculino viajaba solo y al cierre de esta nota permanecía como desconocido. Más tarde llegaría personal de la Fiscalía General para procesar la escena, levantar indicios y dar inicio con las investigaciones de este mortal accidente registrado en una de las carreteras del municipio dolorense y donde lamentablemente una persona perdió la vida. Para el sistema de noticias de TV Independencia informó Mario Galván con imágenes de Jackie Peña y edición de Joel Hernández.